¿Cómo usar y guardar diferentes balances de blancos sin tener que volver a configurarlos? Es muy sencillo. Imaginemos que queremos hacer tomas distintas tanto en exterior como en interior. Por ejemplo, podemos empezar en exterior. Vamos a configurar el balance de blancos. En primer lugar elegimos la zona de la imagen que tenga que estar aceptablemente iluminada y en ella usamos una hoja en blanco. Cerramos cuadros sobre esa zona, vamos a partir de una cámara que esté en modo automático. Observa la A en la parte superior. Si es así, primero pondremos la cámara en manual y elegiremos uno de los dos posibles bancos de la cámara donde guardar nuestro balance. En este caso hemos elegido A. A continuación dejamos la apertura en modo automático. Fíjate en que ahora no aparece ningún número F en la pantalla. Y seguidamente dejamos también el obturador en automático. Fíjate en que tampoco tenemos ahora velocidad de obturación. Seguidamente pulsamos el botón de selección del balance de blancos y una vez que aparezca un mensaje de OK significará que el balance de blancos estará correctamente hecho. ¿Qué ocurre si movemos la cámara a un lugar con otra luz, como un interior, sin haber variado la configuración de color de la cámara? Probablemente los colores en la imagen no serán los deseados. Si queremos usar otro balance de blancos, elegimos otro banco de color distinto en la cámara, en este caso el B. Vamos a dejar la apertura en automático y vamos a pulsar el botón del balance de blancos y comprobar en pantalla que todo está correcto. ¿Qué ocurre si hemos de volver al exterior, a la misma zona sombreada donde empezamos a grabar? Recordamos que tenemos ya guardada esa configuración de color, así que solo hay que mover la palanca del balance de blancos a la posición A, que fue la que usamos en el exterior y así la cámara recordará este balance de blancos.